Si una persona pone los pies en el asiento del tren, ahora puede delatar este comportamiento de forma anónima. También lo puede hacer si tira una colilla por la ventana e incluso si sospecha que una familia ha matriculado a su hijo en un centro que no le toca, puede delatarla y solicitar que le faciliten sus datos para despejar dudas. Esto es lo que la Generalitat Catalana está alentando hacer a sus ciudadanos, donde la aplicación móvil también cabe para este tipo de denuncias. Para mí tiene que ser competencia de las autoridades, porque cada uno piensa de una manera y para lo que uno es bueno, para otro puede ser malo. Eso tiene que ser la autoridad. Competencia de todos. Todos tenemos que ayudar. O sea, que un ciudadano haga un poco de policía está bien, ¿no? Que ayude. No, que ayude sí, que haga de policía no, pero que ayude, claro. De ahí a que cada uno se tome la justicia por su mano con una aplicación, no lo veo muy lógico. Es una opción que no está exenta de polémica, pues hay quien considera que ante la impotencia de la Administración no se debe llamar a los ciudadanos para hacer su tarea, además de la posible confrontación que puede causar entre ellos. Yo no veo una cosa que tenga que ser entre nosotros mismos hacernos la guerra. Para eso están los que tienen su, no sé, su... Este para poder ellos manifestarse o dirigirse a la ciudadanía, pero no nosotros. Siempre que el ciudadano esté pensando en ayudar a la sociedad en el sentido que si puedo hacer algo bueno por ella, yo creo que bueno, malo no es, pero una aplicación en el móvil es un poco extraño. Una prueba más de cómo los sofisticados teléfonos móviles se pueden convertir en un arma de doble filo. Gracias. 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 Gracias.